Hemos traído la imagen de la Virgen de las Angustias que se venera en el pueblo de Tiraque. Es una imagen tamaño natural, evidentemente la imagen original no se puede traer porque es muy grande, es tallada en madera, pero sí tenemos una réplica en fotografía, que siempre la manejamos para las procesiones, esa es la que hemos traído. Sobre todo recordar que la verdadera devoción a nuestra Madre la Virgen María siempre desemboca en nuestro amor a Jesucristo el Señor, porque el centro del corazón de María está siempre Jesús el Señor y mientras más nosotros estamos cerca de Jesús, por supuesto, también estamos cerca de María su mamá.